En las últimas horas muchos opositores en Venezuela cuestionan la llegada de militares cubanos a este país caribeño y se espera muchos más en lo que están diciéndose varios usuarios en las redes sociales. Por ejemplo, Robert Hernández emitió el siguiente mensaje recientemente. Si Cuba envía militares para eliminar impunemente población, ¿por qué el mundo libre no envía tropas para acabar con el chavismo? Son imágenes que le están dando la vuelta a las redes sociales. Se habla también que en Venezuela al parecer han llegado tropas en apoyo a Maduro por parte de Rusia. Específicamente se está hablando del grupo Wagner. Hasta el momento sin confirmar por parte del Ministerio de la Defensa del país bolivariano. Desde Venezuela, ya factores de la oposición venezolana han notado que un vuelo, un vuelo que normalmente Santa Cruz, La Paz, el día martes se habría desviado. Pero quien lo da a conocer es el usuario Julio Rosano en esta plataforma. Pero es lo que se está hablando, que llega al parecer también militares desde Bolivia. Al parecer, dice el funcionario, el que le estamos hablando, el diputado José Manuel Ormanchea, ha denunciado que facciones de la oposición de Venezuela han dicho que aviones desde Santa Cruz han llegado a Caracas en medio de las informaciones de que desde Cuba han llegado aviones con efectivos militares cubanos y personal de El Wagner. El mismo momento en el que se ha mandado a una serie de tropas cubanas, de efectivos cubanos, tanto de inteligencia del G2 cubano como de las Fuerzas Armadas Cubanas a Caracas a ayudar a la represión del dictador Nicolás Maduro. Aquí continúa también hablando el funcionario del Congreso del país boliviano. ¿A quién están llevando ahí? Me denuncian desde Venezuela, factores de la oposición venezolana, me denuncian que podrían ser militares bolivianos que están yendo a ayudar a la represión del dictador Maduro. Bueno, señoras y señores, Elon Mox, ustedes ya lo conocen, el magnate dueño de Tesla y Starlink, en las últimas horas se arrichó contra Nicolás Maduro. Ustedes se acuerdan que Nicolás Maduro hace poco, luego de las elecciones, la acogió contra él y lo nombró como el archienemigo de Venezuela porque dijo que las elecciones del 28 de julio en el cual salió reelegido Nicolás Maduro era un fraude. Pues bien, Maduro lo invitó a pelear en la última jornada, este miércoles, en su alocución y lo acusa de orquestar ataques contra Venezuela, a lo que el magnate le respondió de una cuando lo hizo el presidente chavista Maduro. Nicolás Maduro puso su condición en esta lucha, en esta pelea que aceptó Elon Mox y que está muy seguro de que él la gana, la pelea contra Elon Mox, estas fueron sus condiciones. Esto ya se lo había hecho justo después de la elección y ojo porque Mox le ha respondido al reto a Maduro diciéndole que sí, que sí acepta en un mensaje publicado en la red social X, que está dispuesto a ir a las manos contra Maduro y que si lo derrota, debe dimitir a ser presidente de Venezuela y que si Maduro gana, él es el que se gana pues el viaje a Marte. No sé qué opinan ustedes, qué creen ustedes, que cómo puede terminar este tira y afloje entre Maduro y Elon Mox. Los leo en los comentarios, por favor. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha acusado a los medios internacionales de promover una guerra civil en su país. Maduro decía literalmente por qué se quiera meter a Venezuela en un conflicto civil con los medios. Según Maduro dice que para eso está él como presidente para enfrentarla con los militares. No quiero mentirles, dice Maduro, fue lo que dijo en una rueda de prensa con medios extranjeros convocada en Caracas en las últimas horas. Según Maduro, dice que Occidente no acepta que Venezuela frene su proyecto autónomo e independiente. De esta forma amenazaba a los Estados Unidos. Pero si el imperio quiere avanzar en su plan criminal, nosotros defenderemos nuestra patria y defenderemos y protegeremos a todo un país, a todo un pueblo. Porque todo lo que he hecho en las horas que han transcurrido ha sido por defender el derecho del trabajador, la trabajadora, el comerciante, el empresario, el hombre, la mujer de a pie, de vivir en paz y tranquilidad. Nicolás Maduro sigue estando en el centro del foco internacional luego de su proclamación como presidente de Venezuela ante el CNE y sin exponer las actas de los escrutinios que están pidiendo a los países para la verificación de los resultados después de las elecciones. La decisión del CNE ha provocado un sinnúmero de protestas en todo el país venezolano. ¡Ahora, señor presidente! ¡Queremos que haremos libertad! ¡Queremos que se vaya Maduro! Hoy estarían publicando pruebas que tendría en su poder. Estamos hablando de la oposición que está mostrando pruebas que le darían a Unmundo González Urrutia una gran victoria sobre Nicolás Maduro. Pruebas que ha presentado la misma María Corina Machado y Edmundo a sus electores. Pero en ese sentido, pues bueno, nosotros hemos venido pidiendo que publiquen las actas. Ahora pido que también, si es que eso llegara a ocurrir, se haga una auditoría internacional de las mismas. Porque nosotros hemos publicado todas las actas que tenemos. Hechos que han causado manifestaciones contra el gobierno y que mediante la represión de las fuerzas policiales ya han dejado un saldo de más de 20 personas sin vida. Y debo recordar que esas actas fueron entregadas por funcionarios del Consejo Nacional Electoral a los testigos y a los miembros del MESA. Esas actas que nosotros tenemos y que dan como ganador por una amplísima ventaja de más del 70%, lo cual representa con el porcentaje de participación más que 8 millones de votos. En las últimas horas, la líder opositora María Corina Machado se ha pronunciado respecto a la última jornada de protestas en Venezuela. También sobre los anuncios que hizo Nicolás Maduro sobre que los opositores como María Corina y Edmundo González deberían de ir a la cárcel. María Corina ha dicho que no se va del país, seguirá luchando de frente con su pueblo y agradeció al país de Costa Rica por haberse ofrecido como mediador y dar asilo a los políticos señalados por el mismo Jorge Rodríguez, que deberían también estar tras las rejas. Machado dijo en un comunicado que su prioridad ahora es la protección de sus colaboradores que están asilados en la bajada de Argentina. Y al parecer, según dicen los medios, ya habría esa orden de detención dada a las autoridades de policía en Venezuela en contra de Machado y de Edmundo. Aunque todavía también se rumora que eso podría ser solamente especulaciones. Mientras tanto, las protestas continúan en muchas ciudades de Venezuela por la sospecha de un fraude electoral a favor de Nicolás Maduro. Esto ha destatado enfrentamientos entre la población y fuerzas militares que protegen a Maduro y ha dejado al menos unos mil detenidos por parte de las fuerzas de seguridad, según lo dicho por parte del presidente. María Corina Machado insiste en que las actas que tienen en su poder prueban que han conseguido la mayoría de la votación que le da el triunfo a González Urrutia, aun cuando el ente electoral dio como ganador al chavista Nicolás Maduro. A las fuerzas de seguridad y a nuestra fuerza armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Ojo a lo que se viene. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, estamos hablando de Luis Almagro, ha dicho en la última jornada que se va a presentar cargo ante la Corte Penal Internacional Consejo de la Haya con el fin de que le imputen y emiten una orden de arresto a Nicolás Maduro, porque dice él, literalmente, el baño de sangre en donde más de una veintena de personas ya han perdido la vida. Esto es debido a la represión de las autoridades que tratan de reprimir las protestas de la gente que están enfadados o molestos con los resultados de la reelección de Nicolás Maduro el 28 de julio. Es el momento de la misma, de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien candidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Aseguró que el presidente de Venezuela, Maduro, predijo el baño de sangre y lo está cumpliendo. Y es hora de frenarlo, imputándole cargos ante la Corte Penal de la Haya. Escuchemos al secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo que dijo en las últimas horas sobre la denuncia penal que impondrán ante este organismo penal. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión y todos aquellos que quieran hacer refera del caso son bienvenidos. Precisamente los países miembros de la Organización de los Estados Americanos no han podido ponerse de acuerdo en la última jornada para rechazar los resultados en Venezuela y emitir un comunicado conjunto para exigir a Venezuela mediante resolución la publicación de las actas electorales luego de que el CNE le diera la victoria y la reelección a Nicolás Maduro que la oposición rechaza alegando fraude. La decisión de la OEA se salta con 17 abstenciones, entre las que se destacan Bolivia, Brasil y nada más y nada menos que Colombia y cero en contra y la ausencia de cinco países, entre ellos México con López Obrador que no asistió a la cumbre y si bien es necesario lograr una mayoría para emitir un comunicado conjunto, se necesitaban 18 votos, solo se alcanzó los 17. De esta forma, el líder de la oposición en Mundo González Urrutia le ha agradecido a los países que optaron por exigir las actas electorales por el respaldo en la OEA a la voluntad del pueblo expresada el 28 de julio y al Estado de Derecho del pueblo venezolano que obran por su protección. Me llaman la atención estas declaraciones que entrega este canciller de Perú que confronta a los países que se abstuvieron de votar la resolución para que Colombia votara exigiendo a Venezuela presentar las actas electorales en público. No nos creen a los políticos, no creen en la democracia, no creen en el sistema representativo, porque ven esto, justamente, ven. Según el funcionario del gobierno peruano, dice que la gente ya no les cree y cuestiona a los países que se abstuvieron de votar, incluyendo Colombia, que lidera Gustavo Petro. 11 abstenciones, países que han suscrito la carta fundamental, el pacto de Bogotá, en cuyo primer artículo se dice, todos aquí comprometidos a subrayar, palabra más, palabra menos, sostener la democracia como valor fundamental de nuestro régimen. Y aquí es donde refuta las acciones de los países que no dieron su voto como Colombia. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué la OEA, por qué los sistemas democráticos en el mundo, especialmente en América Latina, nos dice año a año que nuestros ciudadanos y especialmente nuestros jóvenes no nos creen? Desde los Estados Unidos dicen que se está acabando la paciencia con las autoridades en Venezuela, según las declaraciones que ha hecho el portavoz del Departamento de Seguridad, John Kirby. Quiero anotar que nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando. Se está agotando de esperar que las autoridades electorales venezolanas digan la verdad y liberen todos los datos y detalles de esta elección para que todos puedan ver los resultados. Y se refirió, Kirby, a los datos entregados por el Centro Carter, que lidera algunos datos preocupantes sobre que las elecciones en Venezuela no habría tenido los estándares internacionales. Hemos visto al Carter Center, al Centro Carter, liberar esta mañana un comunicado que dice que la elección de Venezuela no llega a los estándares para ser considerada democrática. Y también el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, se refirió a esto subiendo el tono al tema político internacional, que después de lo que dijo el Centro Carter, las elecciones en Venezuela no tenían ningún significado. Efectivamente, Estados Unidos en las últimas horas dijo que el verdadero ganador de las elecciones en Venezuela es Edmundo González Urrutia, aseverando desde el norte que las pruebas mostradas por el comando de Venezuela que lidera la apositora María Corina Machado muestran el triunfo de Edmundo, sumando millones de votos según el pronunciamiento del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols. Pero en las últimas horas, mucha atención, que otro de los que subió el tono es el presidente de Argentina que llamó estúpidos a Lula y a Petro. El presidente de Argentina, Javier Milay, criticó la abstención de Brasil y Colombia como la ausencia de México en la votación de la Organización de los Estados Americanos para aprobar la resolución que instará al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a publicar las actas de votación de las elecciones el 28 de julio. Eso fue lo que dijo el presidente de Argentina. Algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados. Otros desde la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy exagerado, escribió Milay en las redes sociales donde contestó a un mensaje con la foto de Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador. Y continuó diciendo, en el fondo, hoy no solo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo, sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sean por ignorantes o por estúpidos. La votación de la OEA, como decimos, cerró con 17 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones, 5 ausencias impidiendo alcanzar la mayoría absoluta para aprobar esta resolución.